... ...este grandioso poema lírico está considerado... ...como la obra magna de Richard Wagner... ...Tristan y Solda basado en una antigua leyenda celta... ...es un intenso drama musical dividido en tres actos. Tristan y Solda es una ópera de amor y muerte... ...Wagner en el momento estaba con la tetralogía hace mucho tiempo... ...y se enamora de Mathilde Vesendonc... ...y yo creo que de aquí de este amor imposible porque él estaba casado... ...Mathilde Vesendonc estaba casada con Otto... ...y entonces yo creo que de aquí viene la inspiración... ...para escribir este Tristan... ...esta obra tan sumamente maravillosa que yo creo que... ...que no se ha escrito otra igual... ...donde desde el primer compás sabemos que cómo va a llegar al final... ...es una vivencia de un amor absolutamente más allá de la tierra... ...más allá de lo físico... ...es un amor que no es posible vivir aquí... ...y que es necesario morir para vivir ese amor. Lo más difícil es dosificar la energía... ...no darlo todo al comienzo... ...sino saber cómo estructurar bien los largos crescendos... ...dónde están los verdaderos puntos culminantes... ...y no dejarse llevar desde el principio... ...por la música fuerte y apasionada... ...porque si no uno no podría llegar con energía... ...al final del primer acto... ...al final del segundo acto... ...al final del tercer acto... ...que son los momentos de mayor tensión dramática. Estrenada en el Real Teatro Nacional de la Corte de Múnich... ...el 10 de junio de 1865... ...ha sido la obra con la que el Teatro Campoamor... ...ha cerrado esta temporada... ...con una sencilla puesta en escena... ...esta compleja ópera de Wagner... ...ha supuesto todo un reto para Guillermo García Calvo... ...que con apenas 32 años... ...ha demostrado estar a la altura... ...dirigiendo a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Es una orquesta sinfónica con plantilla de vientos... ...más o menos convencional... ...con la novedad para aquel entonces... ...del corno inglés y el clarinete bajo... ...que eran instrumentos modernos... ...por lo demás Wagner quería escribir una obra... ...que se pudiera representar en pequeños teatros... ...y con orquestas no muy grandes... ...aunque al final le salió... ...una de las obras más complejas del repertorio... ...y el trabajo en concreto aquí... ...con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias... ...ha sido muy enriquecedor... ...una gran experiencia... ...yo desde el primer momento... ...les dije que quería... ...que también ellos estuvieran implicados en la acción... ...en el drama... ...que supieran a qué hacía referencia... ...a cada una de las melodías... ...de los acordes... ...el preludio... ...el dúo de amor del segundo acto... ...y la muerte de los amantes... ...son los puntos culminantes de esta partitura... ...unos de los momentos para mí más estremecedores... ...o más elevados o sublimes... ...es en el segundo acto... ...la parte del dueto de ellos dos... ...la parte de la música lenta... ...cuando los dos dicen... ...le piden a la noche que descienda sobre ellos... ...la música parece que se detiene... ...Wagner ha escrito unos ritmos... ...donde se pierde la noción del tiempo... ...del compás... ...un discurrir armónico... ...con una melodía infinita... ...que parece que nunca se resuelve... ...y parece que es una música completamente atemporal. ...el segundo acto, el dueto de amor... ...que empieza con la parte rápida... ...pero después toda la parte de... ...cuando ellos deciden y hablan... ...filosóficamente sobre el amor... ...y dicen qué es lo que es necesario... ...pues nos morimos... ...y así nadie nos despertará... ...viviremos el amor sin que nadie nos interrumpa... ...es de una belleza... ...toda la obra es un capolaboro. Tristán e Isolda significa... ...la culminación del amor en la ópera... ...es una obra cumbre del romanticismo... ...y a la vez marca el camino... ...hacia la música moderna del siglo XX. ...cualquier soprano... ...piensa en el Liebestut... ...en el final de la obra... ...es la muerte de amor... ...este momento es un momento magnífico... ...donde lo que transmite el público Isolda... ...es la alegría de la muerte de Tristán y de la suya... ...porque se van a juntar en otro plano... ...por lo tanto es el momento culminante de la obra... ...y el momento que le toca a la soprano... ...pero es de los momentos... ...musicalmente y artísticamente más bellos. RELANDO RELANDO ¡Gracias!